Se me fue Se me fue Se me fue Bendito Se me fue Se me fue la mujer Allá pa' Nueva York Se me fue Bendito Bendito ese señor Se me fue la mujer Allá pa' Nueva York Y volverá Porque allá en Nueva York Ella no va a encontrar Ninguno como yo Tan bonito Tan bueno Y tan chulito Que le de los ratitos Que acá le daba yo Que acá le daba yo Que acá le daba yo Que cosa Se me fue Bendito Se me fue Se me fue la mujer Allá pa' Nueva York Se me fue Bendito ese señor Se me fue la mujer Allá pa' Nueva York Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Pero que cuánto Sufrirá Tan sola Y con tanto frío Sola Y con frío ¿Qué tú me dices De tonito Y chillo Que está por ahí Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Y mira Sola Pasará Toda la noche Y en vela En vela Con ese Que está rondando Por ahí Igual Que yo Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo Por allá Pero que nunca regrese Deja ese diablo Por allá Por allá Mejor que nunca regrese Mira ese barco Saliendo en la bahía Ahí se va Hasta diablo Hasta diablo Hasta diablo mía Deja ese diablo Por allá Mejor que nunca regrese Y aquí con esta Te despido Si te quieres ir Por vete Deja ese diablo 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 Deja ese diablo